Cerca de 40 mil familias que se dedican al cultivo de cacao se podrían beneficiar de un plan de incentivos que se alista desde el Senado para fortalecer el sector agrícola. Incrementar el número de hectáreas para la siembra de cacao, contribuir a la renovación de este cultivo y promover la creación de agroindustrias a través de grupos asociativos son algunos de los incentivos económicos que propone el proyecto de ley el cual busca fortalecer el sector cacaotero. El proyecto busca crear unos incentivos para pequeños y medianos productores de cacao, por un lado para la renovación de cultivos, para la extensión de las áreas y para la agroindustria del sector, es decir, para que el productor no siga vendiendo el producto como hoy lo vende, sino que venda producto terminado. La Federación Nacional de Cacao destacó el aporte que hace este subsector a la economía nacional como generador de empleo y sustento para cerca de 38 mil familias colombianas. Hay cerca de 85 mil 600 empleos directos generándose en este subsector y de manera indirecta 165 mil empleos que se están generando también, con lo cual estamos mirando que ese es un crecimiento bastante importante que está teniendo el subsector cacaotero en Colombia. El proyecto de ley fue remitido a la Comisión Quinta del Senado, en donde se iniciará su estudio.